Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios ¿Qué tal? Estamos nuevamente de regreso con este pequeño corte y bueno, les comento que nos acompaña la licenciada Gabriela Fernández Carcaño que ella es licenciada en Psicología y maestra en Ciencias de la Educación nuestro tema es niños superocupados a través de actividades extraescolares o a través cuando los padres les exigen mucho por entrar a un mundo competitivo Agradecemos mucho a Arturo Zavala que nos hace preguntas Karen Morales y Estefania Ramírez Entonces, bueno, nos hace una pregunta Arturo Zavala y nos pregunta ¿Qué pasa cuando el niño habla solo? ¿Necesita psicólogo? La pregunta de Arturo y de Karen que van casi de la mano Karen dice ¿Qué pasa cuando los niños tienen amigos imaginarios? Es normal que los niños hasta los 7 años más o menos por su mismo proceso de pensamiento tengan amigos imaginarios al niño no le va a importar que lo vean hablando con su coche que lo vean hablando a un árbol porque él está dentro de su mundo, está jugando y es lo que nosotros le llamamos el monólogo colectivo o sea, el niño se habla a sí mismo aún estando rodeado de otros niños pero cada quien en su mundo, ¿no? y es muy interesante verlos porque yo como niña juego con mi muñeca tú como niño con tu carrito y estamos todos dentro del mismo patio pero cada quien está en su juego o yo como niño solito en mi cuarto estoy jugando y le hablo a mi amigo y mi amigo viene y no te sientes ahí porque ahí está mi amigo sí, es cierto a mí me ha tocado verlo es muy, muy cierto no es de peligro no necesita psicólogo no es de peligro dentro de un rango de edad y también uno ve la interacción que hay con el amigo, ¿no? o sea, el niño eventualmente lo va dejando es igual que el niño que elige un juguete como suyo y lo lleva a todos lados y tienes que respetar el juguete con ser un ser humano si ya está diciendo oye, compresé un helado que sí porque yo lo traje, ¿no? o es mi winipú y tiene que ir conmigo a todos lados es normal, claro, dentro de cierto rango y uno ve la interacción que hay con el objeto o con el amigo imaginario ¿cuándo es cuando tú puedes sugerir que sí necesita un psicólogo? porque ya vienes que dices bueno, si mi hijo está dentro del rango del que acabas de decir, ¿no? pues sí, yo no lo veo me llama la atención pero no, sí, su interacción es como muy de juego muy básico ¿cómo dijiste que se llama eso? el monólogo colectivo monólogo colectivo me habla a mí mismo dentro de un entorno con más personas o con más compañeros o incluso con más cosas, ¿no? o sea, solo me concentro en lo mío pero es parte de mi pensamiento como niño porque mis procesos de pensamiento van avanzando de acuerdo a ciertas etapas de desarrollo humano obviamente si yo ya soy un adolescente y así convencidamente le estoy hablando a alguien más que los demás no ven pues ya es como que algo oye, pues eso no es tan común ya el paso de lo básico es cuando exactamente nos vas a decir cuando es cuando dices a ver papá ahora sí si ya está en la llamada de alza estamos en amarillo exacto ahí es donde tú nos puedes decir en qué momento decimos acá ahora sí tengo que ver a un especialista un psicólogo ¿cuánto? puede ser dentro de ese rango de edad de un año a los siete años cuando ya yo dejo de funcionar como niño si no tengo la como la aceptación o la autorización de mi amigo imaginario o sea, cuando ya se vuelve una figura sumamente representativa para mí porque ya dependo de ella no, es que si él no me dice que yo vaya no voy es que si no me dice que lo haga no, ¿cómo le digo a alguien que no existe que te diga que hagas la tarea? ¿no? o sea, ya es como estoy volcando toda mi atención a ese amigo imaginario como que se vuelve la autoridad exactamente cuando autoridades son papá, mamá en el colegio en la mis o sea sí, sí, sí en cada lugar no tenemos un autoridad y es pequeño sí, totalmente ese ya sería como un foco amarillo de alarma de poner ya de corazón la relación como lúdica con el juego ¿no? sí ese sería uno otro que sobrepasa el rango de edad lo que decíamos ¿no? que ya su proceso de pensamiento puede decirle que eso no existe pero para él existe entonces ¿por qué está actuando de esa manera? claro siempre cuando haya cierta frustración o haya agresividad o emociones negativas por así llamarlas entonces nosotros podemos decir algo ya no está funcionando bien o sea algo ya no está llamando la atención como que ya el papá también la intuición es muy fuerte sí, claro el papá ya está haciendo cosas que ya va que no lo vean otros niños exactamente porque de repente si tenemos papás a la vuelta así como que son muy aprensivos y es válido claro porque eres su hijo y quieres lo mejor para él y no quieres que nada malo le vaya a pasar claro, claro, claro dentro del límite yo creo que estaremos tranquilos todos ellos hemos tenido la vida por supuesto y eventualmente se abandona porque ese mismo proceso de pensamiento y mi misma evolución y mi avance en mi escala cronológica ya mis intereses van cambiando claro si antes era divertido hablarle a mi amiga imaginaria y jugar a las muñecas ahora ya va a ser divertido hacer otras cosas claro por supuesto aquí hay otra pregunta de Stephanie Ramínez dice si los niños vienen de padres divorciados ¿cómo entenderlos si ellos no comprenden la condición de separados? ahí es importante porque el niño desde su visión de niño entiende que el esquema de familia que tenía o que está acostumbrado a ver ya no es el mismo siempre hay que ser claros con el niño con la comunicación y lo más importante es que él no se sienta culpable híjole eso es algo que se da mucho eso es como decir sabes que yo pienso que cuando empezamos el tema este y hablamos de que es que no te comportas bien te voy a ir hablando del psicólogo cuando hay esa separación de papás el niño empieza a sentirse culpable de que por su comportamiento por lo que él dice por lo que él actúa ah entonces por mí se separaron o de repente la mamá que dice es que como te portas mal tu papá se va entonces cometemos errores muy fuertes que el niño lo marca y es cierto los niños no saben lo que es una separación claro como tal lo van a entender mis papás ya no tienen una buena relación y es mejor que estén separados por supuesto pero el niño puede entender papá y mamá no van a vivir juntos pero papá me quiere mamá me quiere yo no tengo nada que ver en eso eso es cosa de adultos o sea el problema de los adultos y que el papá y la mamá anden con ellos exactamente de manera clara porque el niño lo que tú le digas el niño lo va a entender claro como se lo digas aquí lo importante es hacerle saber y sentir no es por ti papá no se va por ti o mamá no se va por ti se va porque es mejor que ahorita estemos separados cada quien en su casa no lo vas a dejar de ver claro cuando la situación así lo permite y con ello es que este es un tema la ya tienes que ver también porque hay muchos tabuses en esta situación que realmente marcan a muchos niños y que hoy me he tocado con amigos que ya están grandes y que seguimos o siguen con esta situación claro del problema que pasó cuando eran niños y que después de muchos años se dan cuenta que ellos no fuimos culpables mamá estaba enojada en ese momento y volcó su ira en mi y siempre a los que más queremos es a los que más dañamos con nuestros comentarios cuando perdamos la cabeza si lo que yo si puedo decirles mis peques adorados es de que si mamá y papá se separan jamás jamás en la vida va a ser su culpa y jamás jamás en la vida los van a dejar de querer nunca eso si jamás va a cambiar los van a amar por sobre todas las cosas que ya después viene que las mamás o los papás agarran a los hijos de carne de cañón es un tema muy fuerte pero lo que si les quedamos de que dejemos bien claro verdad Gaby claro es de que mis peques ni tienen la culpa no para nada ni los van a dejar de querer los papás no y se van a dar cuenta mis peques adorados es de que cuando pase esa situación tan difícil se van a dar cuenta que a lo mejor hoy sus papás en una situación de separación van a ser muy buenos amigos si puede ser porque pasa si pasa yo he escuchado muchos dicen soy la mejor mi mejor amigo es mi ex marido exactamente porque nos llevamos super bien porque ya nos entendemos entonces es bien importante porque los es importante que los papás salen bien claro con los niños es super importante entonces tenemos otra pregunta de Araceli Flores gracias dice he tenido un problema en la escuela una maestra le habla de Dios a mi hijo pero en nuestra familia no tenemos una religión ¿cómo explicar que Dios es una invención? sí y me ha pasado mira que he tenido de este tipo de casos en el salón lo importante es si yo estoy mandando a mi hijo a una escuela que le hablan de religión entonces decirle al niño bueno ¿qué te contaron? ¿qué te platicaron? el niño nos va a decir ¿no? no, pues que me dijeron que pasa esto y esto y esto y esto va a contar ok perfecto tómalo como un relato ¿no? así como nosotros podemos leer diferentes historias de mitología ¿no? leemos de Hércules leemos de César respetable bueno tú aprendiste esa historia incrementaste tu nivel de cultura mira obtuviste más datos porque no podemos llegar a decirle al niño es que eso detajo ¿no? está mal o está bien simplemente respeta a los que están a tu alrededor toma lo que a ti te sirva y tómalo como como una historia ¿no? exactamente y es respetable y al niño no lo van a confundir porque es respetable todo exactamente porque si el niño lo toma como un relato perfecto en mi casa yo vivo de esta manera y así está bien claro por supuesto yo creo que eso es va a ser lo mejor es el respeto respetar las creencias de todos y este y vale claro y como un niño también la maestra también entenderá sería bonito de repente hablar con la maestra sería interesante y sí sería oiga mis nosotros en casa no tenemos religión me gustaría que no tocar esos temas si no tienen que ser tocados o por ejemplo de otra forma sobre todo cuando se ven tradiciones ¿no? claro también es una historia entonces tómalo como una historia como tal como tal claro que sí no se vaya regresamos vamos a un pequeño corte y regresamos por acá gracias por toda la gente que nos escribe y pues este no se vayan regresamos así le expliques Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Música 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 Gracias.